¿Qué es la formación especulativa de precios? Estamos hablando del dólar, de las tarifas, del combustible, del salario, de las tasas de interés, y la verdad es que en estos últimos tiempitos todas esas variables se han mantenido bastante quietitas en términos relativos. De modo que, ¿qué es lo que está generando un incremento fantástico en todos los precios? Y voy a agregar algo más, porque estaba hace un tiempo el tema de la inflación mundial producto de la guerra en Europa, ¿no es cierto? Pero aún así, es más, tengo los datos aquí, de que el precio de la tonelada del trigo en pesos, medir en pesos, ¿cómo hacés para medir la peso? No importa. En marzo, 39.000 pesos la tonelada. En junio, 50.000 pesos la tonelada. Es decir, un aumento de 40-50 es un aumento del 25%, pero 25%, no 50%, 60%. Y en julio bajó a 44.000. Y sin embargo, el PAN, de junio a julio, subió aproximadamente de 300 a 400.000. Entonces, ¿qué significa? Significa que unas pocas corporaciones se están quedando con la plata de los argentinos. Y esto no tiene que ver, esto específico no tiene que ver ni con la guerra en Europa, ni con saltos cambiarios, porque de hecho el tipo de cambio oficial permanece más o menos en su sendero de expansión lenta. Lo que sí se ha producido fue un salto que después bajó el dólar ilegal, ¿no es cierto? Ahora, claro, obviamente la inestabilidad del tipo de cambio y la espiral inflacionaria lo que hacen es erosionar la confianza en nuestra moneda soberana. Y todos los sectores de la sociedad, entonces, ambicionan hacerse de billetes verdes para conservar sus ahorros. Así que, esto que se ha conversado en las últimas semanas, claro, si todos demandamos dólares, todo el pueblo, todos los sectores demandan dólares, entonces estos no alcanzan para cumplir con las necesidades externas. O sea que, esto que se llama el rasgo bimonetario de la economía argentina, que surge a partir de los mencionados inconvenientes, acrecienta la fragilidad de lo que se llama restricción externa. Es decir, la escasez relativa de dólares para afrontar básicamente tres cosas. Pago de insumos, maquinaria, tecnología que necesita la industria para desarrollarse, pago de turismo de argentinos en el exterior y también pago de deuda externa. Obviamente que se ha conversado acerca de, bueno, ¿cómo se revertiría este rasgo bimonetario? Siendo que el rasgo bimonetario tiene que ver con la voluntad de hacerse dólares para que los ahorros no pierdan el poder adquisitivo. Bueno, alguna sería una tasa de interés que esté muy parejita con la inflación, o si no, directamente actualizaciones sucesivas que estén de acuerdo con los incrementos de los precios. ¿Para qué? Para no perder contra la inflación. Entonces, de esa manera, no se necesitarían dólares para asegurarse, conservar el poder adquisitivo de los ahorros. Y también, obviamente, en vez de que sean los bancos quienes ejecuten este mecanismo indexatorio, también se ha sugerido, se ha conversado que pueda ser el Estado a través de letras del Banco Central. Lo cual aumentaría la confiabilidad, la estabilidad, la previsibilidad, la seguridad. Pero, claro está que primero tenemos que solucionar esta aceleración inflacionaria que viene siendo generada por unos pocos sectores de poder, unos pocos sectores, corporaciones concentradas. Naturalmente, que esta inflación, que viene siendo propiciada un poco por expectativas y un poco por inflación inercial, que esto ha sido estudiado en todo el mundo, ¿no? Es decir, como una causa inflacionaria de la inflación inercial, que tiene que ver con que la inflación futura es determinada en buena parte con inflación reciente del pasado. Pero el asunto en este momento es que la expectativa devaluatoria, que es la principal causa inflacionaria, está relacionada con una extorsión que vienen haciendo los grupos concentrados, los grupos exportadores, ¿no es cierto? Se coincide en suponer que si se robustecieran las reservas internacionales del Banco Central, el Banco Central tendría un poder de fuego suficiente para anular cualquier intento de desestabilización cambiaria. Pero, claro, tenemos cerca de 20.000 millones de dólares escondidos por parte de ocho exportadores que están jugando con la comida de los argentinos y con el equilibrio financiero del país. Lo hemos dicho la semana anterior, se trata de 30.000 millones de kilos de granos que no quieren exportar porque están pretendiendo una devaluación. Y lo vamos a repetir, lo que dijimos la semana pasada, los ocho grupos responsables de esta extorsión al pueblo argentino son Cargil, Dehesa, Moreno, Cocto, Buge, Dreyfus, ADM y ACA, que controlan el 85% del negocio de cereales y oleaginosas, que son aproximadamente el 40% de las exportaciones totales. Por si fuera poco y para que quede claro, ¿saben lo que han dicho desenmascaradamente? Dicen que ellos tendrían la voluntad de subir los precios de la carne para que los argentinos comamos menos carne y ellos poder exportar más. Bueno, ya lo sabemos esto, pero lo dijeron desenmascaradamente. Una cosa de locos. Así que bueno, viendo esta situación y recordando lo que muchas veces hemos tomado en consideración para nuestras conversaciones, también que tiene que ver con nuestra ideología, con nuestros valores, con nuestras convicciones y nuestro conocimiento histórico, siempre recordamos el IAPI de Perón, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, en el cual era el Estado el que regulaba, dirigía el comercio exterior de nuestra nación y utilizaba el ingreso total de nuestras exportaciones primarias para financiar el desarrollo de la industria y las mejoras en la distribución del ingreso. Y más aún, lo hemos citado varias veces, porque nosotros sabemos que estas corporaciones exportadoras lo que suelen hacer es tercerizar con empresas propias en el extranjero para no pagar impuestos, mienten en sus declaraciones juradas sobrefacturando importaciones y subfacturando exportaciones, evaden, eluden, etc. Entonces, hemos hablado algunas veces en este año, bueno, desde hace un par de años ya que lo venimos hablando, la consideración de poner desde el Estado un jugador estratégico resultaría clave. Una alternativa sería establecer una empresa nacional de alimentos, o directamente YPF Agro, que consiga comprar a los productores a precios justos, diseñar un mecanismo de generación de valor que elimine los precios distorsivos con aumentos injustificados, que obviamente anule la evasión y la ilusión fiscal, precisamente porque será el mismo Estado quien opere. Bueno, en línea con esto, algo que ocurrió esta semana, si mal no tengo entendido, la senadora del Frente de Todos, Silvina García Larraburu, ingresó un proyecto de ley para crear un ente regulador de granos. Con el mismo se regularía el comercio de cereales, oleaginosas y sus subproductos, se garantizaría la provisión y el abastecimiento interno, se evitarían los monocultivos, se eliminarían estas triangulaciones de las que estábamos hablando, y las ventas sin declarar ni pagar impuestos, y además se fomentaría el empleo industrial en el sector de la manufactura de origen agropecuario, además de impulsar el desarrollo integral de pequeños y medianos productores. ¿Cómo ven? Hay muchas cuestiones que nos ha enseñado la organización de la comunidad que escribió y explicó Perón, que en el tema del comercio interior y exterior de la nación, tiene que ver con el IAPI que ha desarmado la fusiladora después del derrocamiento a Perón de 1955. Esto no tenemos que olvidarlo, ¿no es cierto?, porque nosotros teníamos un país que se había transformado de proveedor de alimentos y materias primas al mundo y tributario de préstitos sólo concertados para el despilfarro, lo transformó en un país industrial, tecnológico, científico, aéreo, marítimo, y hoy deberíamos decir también satelital. Entonces, con todas estas cuestiones me parece que es muy importante seguir estudiando la historia para poder entender el presente y poder proyectar la realidad, compañeros.